¿Quién pudiera agarrarte por la cola? Magia, fantasma, niebla, poesía Acostarse contigo una vez sola Y después enterrar esta manía ¿Quién pudiera agarrarte por la cola? Trajín, ciudad Y tarde, Buenos Aires Aire de plazas, ruido de tranvía Galopando una música de tangos Gira el caballo de la calesita Los hombres van Y vienen una vieja Y vende manzanas en aquella esquina Corazón de madera, ojo pintado Gira el caballo de la calesita Un grave industrial Hace negocios Un vago duerme junto a la banquina Transitado de risas y de niños Gira el caballo de la calesita Una pareja se ama Un angustiado Compra cianuro Escrime y se suicida Ha muerto un soñador Pero no llores Gira el caballo de la calesita Les contaré una historia Maravillosa y cierta Una tarde El crepúsculo lentamente caía Se me llenó la boca de soledad Desierta era mi sangre Mi alma ni un pájaro tenía Caminar A lo lejos se oían los violines Que el crepúsculo toca Para verme más triste Mi alma se vestía de lentos adoquines Mi alma en la soledad No se desviste Hija Sin una luz Sin una rosa Sin un poco de mar Sin un amigo Me vio el caballón de la calesita Me vio tan solo Que se fue conmigo Y ahora en mi corazón Y desde entonces Transitado De niños y de risas Prisionero En mi música Voltea Gira el caballo De la calesita Tiene el ojo Tiene el ojo Pintado Su corazón Es de Madera limpia Tiene el ojo Tiene el ojo No se desviste Tiene el ojo Tiene el ojo Tiene el ojo Gracias.